En conmemoración del Día de los Océanas, queremos darles a conocer a ustedes los resultados de este plan de conservación y manejo de mamíferos acuáticos del departamento del Magdalena. En principio es importante presentar a todos los que el equipo que participó de este plan, que fue un equipo técnico, científico, de empresa privada, de apoyo de diferentes sectores, apoyo de las mismas comunidades, de los pescadores, de los centros de buceo de la ciudad y también de las autoridades y de los institutos de investigación como el INVEMAR, que hoy está acá también. Entonces, pues en principio es darles las gracias a todo este equipo de trabajo que hizo posible y que eso fuera realidad y que hoy nosotros acá en Santa Marta y los que habitamos acá en Magdalena podamos saber que tenemos estas riquezas en nuestro departamento. Es un gusto poder presentarles a nuestros aliados, nuestra mesa principal. Gracias. Acá encontramos pues a la doctora Liliana Gómez, que me gustaría que diera su saludo. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos. Pues en primer lugar agradecerle a todas las autoridades, representantes de la campaña, a la Armada, a la DIMAR también, por COMAC. También tenemos aquí a la doctora Aminta Jaurega, que es la directora del programa de conservación de tortugas y de mamíferos marinos, a la Fundación Omacha, al acuario también, por favor. La verdad es que en nombre de Petrobras International va a ser de nuestros socios, de Copetrol, Repsol y Estatoy, con el proyecto Tairona y les damos un cordial saludo. Queremos decirles que estamos también nosotros, sin comprometidos en el medio ambiente, estamos muy orgullosos de poder acompañarlos y apoyar esas acciones de conservación, restauración y recuperación de los ecosistemas marinos, por lo cual buscamos forjar alianzas con instituciones expertas en este tema, como son Corpomar, la Fundación Omacha, la Fundación Museo del Mar y todas las demás corporaciones que están apoyando este incentivo. Para nosotros es muy grato celebrar este día de los océanos, pues porque en realidad todos podemos ayudar a la conservación y es nuestra obligación, nos genera una alegría muy importante el lanzamiento de este programa, los resultados que se están haciendo. Agradecemos entonces a todos. Quería compartir una experiencia muy personal en todo este tema de conservación, y aquí que tenemos niños, hace un año yo traje a mis hijos para participar del proyecto de conservación y fue muy emocionante participar de él, pero después me dice mi niño que tenía 8 años en ese momento, mamá, yo me siento muy triste, estábamos cerca del Día de la Madre, me siento muy triste porque hoy liberamos unas tortugas, pero también me di cuenta que las tortugas nunca conocen a sus mamás. Y me pareció especialmente importante porque en realidad la labor de hacer que ser madre sustituta nos corresponde a todos nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos de verdad contribuir? Entonces no conocen las tortugas, no conocen a sus mamás, pero bueno, todos con nuestros apoyos deberíamos entonces asumir partecitos de ese rol para que efectivamente puedan tener una vida larga y por supuesto no sabemos la cantidad de satisfacción personal que eso trae. Muchísimas gracias en nombre del proyecto Tairona y nada, por favor sigamos contribuyendo a nivel tanto empresarial como particular. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias a este proyecto Tairona, pues, que pudo hacer realidad el apoyo a esta iniciativa y, bueno, vamos a continuar rápidamente para mostrar los resultados de este proyecto. Este plan tuvo como objetivo principal general conocer qué especies había acá en el departamento en recetazos, que son los delfines, las ballenas y los cachalotes. Y nutrias y manatís, que son otros mamíferos acuáticos, pero entonces los manatís los encontramos en las ciénagas, sobre todo, tenemos ecosistemas importantes cenagosos acá en Magdalena y las nutrias en las principales cuencas hidrográficas, o sea, en los ríos. ¿Qué hicimos? Prácticamente verificamos dónde estaban, verificamos con la gente que habita en estos sectores, cuántos habían visto, cómo los han visto. Tuvimos seis etapas, seis actividades dentro de este proyecto. Lo primero fue conformar el equipo, que como ya lo mencionamos, buscamos a los expertos en Colombia en este tema para lograr un excelente resultado. Y así fue. Recopilamos, pues, información. Estas son las etapas. De las seis etapas, hubo tres etapas con participación ciudadana, o sea, construimos este plan con la gente y desde todos los puntos de vista. Estos son nuestros aliados, estos fuimos quienes construimos este proyecto, la corporación, el acuario del rodadero, que pues también todos, el acuario Mundo Marino, la Fundación Amacha, todos desde diferentes perspectivas están aportando para la conservación de estos mamíferos. Y el proyecto Tairona, con sus aliados Petrobras, Ecopetrol, Repsol y Estatoe. En la primera fase, logramos analizar 107 documentos. Entre estos documentos eran literatura científica, informes, seminarios, reportes de prensa, tuvo un 25% de representatividad. Otros y otros registros, dentro de estos tuvimos 504 registros. ¿Qué son registros? Pues entre fotografías y registros que se dieron en literatura científica y corroborados. También, pues el estado del conocimiento de quienes los pescadores, pues tuvimos como una información primaria bien importante. Y desde los buzos, lo que pudimos encontrar acá, básicamente, que lo pueden ver en los pendones que están colgados, es que logramos verificar, o sea, estar seguros que 17 especies, que son estas de mamíferos, se encuentran y han pasado y transitado por el departamento, desde los grandes hasta medianitos, como los delfines que sí habitan acá, y que tres especies de estas están en especial cuidado porque sus poblaciones ya están muy reducidas. Entonces, tres de esas son el cachalote, el manatí y la nutria. En especial, son vulnerables a su extinción. Y el resto, estas, son especies que probablemente también estén acá, pero pues que no tenemos un registro muy, sí tenemos fotos, pero no estamos seguros que son efectivamente esas o registros ya corroborados. ¿Dónde estuvimos? Estuvimos a lo largo del departamento, en la zona norte, en Buritaca, Mendigua, Mendigua, acá, Don Diego y la Jorara, en la zona centro, en Santa Marta y Taganga, en la zona sur, desde Parque Isla Salamanca, Tazajera, Pueblo Viejo, Isla de Rosario, Ciénaga, Don Jaca y Aeropuerto. Bueno, básicamente, estas fueron las zonas donde se realizaron las entrevistas a los pescadores. Talleres, se realizó un taller con estos actores de comunidades, quien nos iba también a verificar esta información en este taller. Queríamos, a partir del conocimiento local, verificar ubicación, periodicidad en épocas del año y cuáles avistamientos y varamientos habían ocurrido. Hubo un segundo taller con instituciones, entonces, pues, muchos de los que participaron en este taller hoy están acá con nosotros, representantes de todos los parques de la región, de parques nacionales, Sierra Nevada, Tairona, de Invemar, Aerocivil, empresas como Sociedad Portuaria, Prodeco, la policía ambiental, departamental, los clubes de buceo, las fundaciones expertas también en conservación, que son regionales, como Natural Seed, como Fundación Museo del Mar, pescadores. En este taller lo que hicimos fue identificar qué amenazas están hoy o cuáles son estas presiones que están recibiendo los animales y por qué se están extinguiendo y sus poblaciones están amenazadas. Dentro de ellas, pues, encontramos unas directas e indirectas. muchos de estos animales tienen una presión por el conflicto con la pesca, básicamente por la manera de pescar, no que la pesca sea una actividad que va a dañar siempre el recurso, sino que de una manera mal hecha cualquier práctica puede ser perjudicial. Entonces, hablemoslo de esa manera. La cacería, mucho, el manatí, pues, es un animal que es muy apetecido por la gente local porque al parecer tiene una variedad de tipos de carne que es muy sabrosa, le dicen la vaquita del agua, entonces, pues, es muy apetecido. Las colisiones, en especial en la ciénaga, cuando bajan las profundidades de la ciénaga, las embarcaciones pueden estrellarse normalmente por los manatí, entonces, pues, también genera accidentes con el recurso y, bueno, entre las indirectas por la degradación de los ecosistemas, la contaminación, las especies, pues, no nativas que son las invasoras como el pez de ahón, por ejemplo, también genera problemas. En este taller institucional, pues, identificamos las amenazas para cada grupo de los animales de nuestros grupos de interés de estudio, que son los cetáceos, los manatís y las nutres. Entre estos, pues, hay diversas, diversas amenazas que ocasionan lesiones puntuales, lesiones... ¿Listo? en el libro que les entregamos hoy están al detalle estas explicaciones de qué, cuáles son las amenazas, definimos unas líneas de acción y monitoreo y dentro de estas líneas, pues, existe la investigación, el manejo sostenible, de cómo manejar estas poblaciones, cómo conservar estas poblaciones y identificamos una serie de acciones que debemos realizar para procurar esta conservación. ¡Gracias!